Ahora sí, ya estamos en la herramienta BuildWid Vamos a poner BuildWid de esta manera en Google Y después vamos a darle clic a la primera herramienta que nos aparece Esta herramienta nos va a permitir poder analizar cuál es la tecnología Que está siendo utilizada por los desarrolladores Dentro de esta web, entonces nosotros vamos a poder Adentrarnos en el mundo de la web y saber Qué tecnología están utilizando Yo te recomiendo que si tú estás aplicando por ejemplo A un trabajo, puedas revisar la tecnología que está teniendo esta web Para poder empaparte un poco y poder Proponer mejoras sobre esta tecnología Recuerda que muchas empresas actualmente están teniendo Esta clase de requerimientos, pero realmente no saben lo que requieren Entonces si tú exploras un poco la tecnología que Estas webs están usando, vas a tener una muy buena entrevista Y definitivamente vas a poder sorprender a tus prospectos Ok, vamos a ver por ejemplo La web de plazabea.com.p ¿De acuerdo? Sí Voy a ingresar a la web de plazabea Aquí la vemos Y aquí vemos todas las tecnologías con las cuales se está contando En plazabea.com.p Por ejemplo tenemos Hot Car Es una herramienta que específicamente Se encarga de poder ver estadísticas dentro de la web Tienen esta de Enblue que también se encarga de eso Google Optimize 360 Que es una herramienta cloud de Google Que te permite tener mucha más apertura en cuanto a la cloud marketing Que sería un poco más avanzada Tienen Facebook Signal Y en la parte inferior podemos ver que están utilizando Google Analytics Entonces nos damos cuenta que una página Tan grande como la de plazabea Está actualmente utilizando tecnología de Google Analytics Para poder trackear Qué pasa en realidad con sus usuarios Vamos a hacer otro experimento Y vamos a poner por ejemplo la página de Kia Sí, la página de Kia Perú Ok, vamos a ver la página de Kia Perú Que sería kia.com.pe Vamos a verla Ok, sí Listo Voy a colocarla en la parte superior De acuerdo Aquí Y le vamos a dar búsqueda Quiero que veamos qué tecnología están utilizando ellos actualmente Están utilizando por ejemplo Mautic Que es un CRM Que es gratuito Y que ya podremos hablar de él un poco más adelante Están utilizando el Facebook Pixel Están utilizando MediaMath Y nuevamente se repite Google Analytics Como la plataforma que están utilizando para medir sus estadísticas Ok Entonces Esto refuerza de alguna manera Que se está utilizando mucho la herramienta Y que definitivamente siempre va indexada a cualquier sitio web Si tú estás en una fase de desarrollo de tu página web Deberías comenzar a pensar Cómo vas a hacer esta integración Y entender estos parámetros Para de esta manera saber Cómo vas a plantear mejoras Sobre la página que estás construyendo Un ejemplo más Solamente para que no crean que realmente estoy siendo sesgado con los ejemplos Probemos con una página de otro sector Como Tailoy ¿Sí? Que es una página de una librería ¿De acuerdo? Vamos a darle control C Control V acá Y vemos qué tecnologías están usando Primero en Blue Como una administración de estadísticas Y después viene Google Analytics nuevamente De acuerdo De las tres páginas Completamente random Que hemos visitado el día de hoy Tres se encuentran utilizando Google Analytics Mi recomendación Es que si tu página Aún no cuenta con Google Analytics Ahora mismo Puedas instalarlo Continuamos con los beneficios Que nos brinda Google Analytics Para poder Seguir entrando en materia Y comenzar a analizar Mucho más esta herramienta Ya sabemos además que Google Analytics Es completamente gratis Y que está a disposición de cualquier persona Esta certificación Es muy importante Para que ustedes puedan ir Buscarla Una vez que hayamos terminado este curso Aplicar por el examen Y si seguimos Todo lo que este curso Nos orienta Ustedes pueden Obtener esta certificación De Google Analytics Individual Qualification Que les va a ayudar A demostrar Cuáles son sus habilidades En cuanto A Google Analytics Y de hecho Les va a dar Mucho Protagonismo Al momento De alguna postulación laboral Otro punto Muy importante De por qué Y de cómo Vamos a utilizar Google Analytics En este curso Es que vamos a utilizar Data real Data real Data de prueba Pero a las finales Data real ¿Ok? ¿Qué debo tener en cuenta Para utilizar esta data de prueba? Primero Tienes que tener una cuenta De Google ¿Sí? Tienes que tener Google Chrome A partir de ahora Por favor Cambia el navegador Que tengas por Google Chrome Para poder Utilizar Toda la Configuración De la plataforma Y por último Registrarte A través De Google Analytics ¿Ok? Continuando Quiero que Vayamos A explorar La estructura Base De Google Analytics Pero lo primero Que quiero que pensemos Es un ejemplo Real De cómo Es que Contribuiría Google Analytics A nuestro Análisis